El secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Mid, recorrió este sábado 13 de abril diversos puntos de la frontera México-Guatemala en sobrevuelos de inspección y de manera terrestre, desde Comitán de Domínguez Chiapas hasta la desembocadura del río Suchiate en el Océano Pacífico. El objetivo de este ejercicio es desarrollar un diagnóstico preciso de las condiciones actuales en la zona en materia social, económica, de infraestructura y de presencia de autoridades en los distintos puntos de cruce. Yo creo que hay muchos elementos ya de infraestructura que han mejorado de manera muy importante. Se habrá de continuar en ese esfuerzo buscando que la infraestructura no solo no sea obstáculo, sino que sea uno de los elementos que permiten fincar una buena estrategia de desarrollo en la frontera sur del país. Aristóteles Núñez Sánchez, jefe del Servicio de Administración Tributaria, acompañó al canciller y ambos funcionarios fueron recibidos en Comitán de Domínguez por Manuel Velasco, gobernador de Chiapas. Durante el recorrido, el canciller Mid destacó la importancia estratégica que México confiere a su frontera sur. Este ejercicio permitió identificar oportunidades para impulsar una frontera próspera y segura, uno de los proyectos de desarrollo integral que impulsa el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto en esta región. La región centroamericana ofrece un universo de consumidores importante, casi el equivalente a la mitad de los consumidores que tiene el país. El volumen comercial que se tiene ya en Centroamérica es un volumen importante, supera los 10 mil millones de dólares anuales y ese volumen de comercio nos alienta a pensar que si tenemos mejores elementos de infraestructura, de logística y de competitividad, pues habrá de crecer creando prosperidad para la región, para la frontera y para el país. La frontera de México con el país vecino tiene una extensión de aproximadamente mil kilómetros y cuenta con ocho cruces formales. Por ella transitan cada año cerca de 1.8 millones de personas. Informativo del Servicio Exterior Mexicano, Noticem.